Más allá de lo que la luz alcanza Me traumatiza la cara de Mufasa Así fue que conocí a Warrod, aunque no lo creo Venga mijo, le voy a enseñar a ser un león ¡Para tú! ¡Ya me estoy con asa! ¡La re... ¡De nuevo! ¡Nye! ¿Te vas a contar el círculo de la vida, papá? No, pero te voy a contar sobre el círculo del nerfeo en Warrod Hay destinos peores que la muerte Eso lo vas a entender muy pronto Saludos, mi gente Espero que tengan un día lleno de bendiciones Por favor, no olvides utilizar el promo code CARONTE Cuando hagas compras en la tienda web Como de costumbre, te dejo los links en la descripción de este video Y yo sé que no lo estás usando Porque me dicen quién lo está usando Me dan los nombres de quienes lo usan Y bueno, ya quedan 10 días Aquí arribita se pueden ver la fecha El evento de entrega especial Está a punto de cambiar Tenemos muchas cosas nuevas que vienen por ahí Por eso es sumamente importante que descarguen el test server Pero este es el ciclo de la vida y de la muerte Para los robots meta Lo que va sacando aquí en entrega especial Para que luego todo esto vaya pasando Al cofre del mercado negro En estos días vas a ver muchas cosas así Mayor posibilidad de conseguir el ocho cochi Mayor posibilidad de conseguir las discordias Mayor posibilidad de conseguir el titán y fel Y esto es porque se aproxima un rebalance Para todos estos equipos Esto no significa que van a quedar inservibles Simplemente que van a ser rebalanceados Porque se acerca equipamiento nuevo Excepto armas de titanes Así que yo creo que estas armas inferno Por ser las últimas Puede que duren un poquito más Para mí que las armas dobladoras de titanes Son las que van a sufrir El peor golpe en los nerfeos En cuanto a armamento de titanes Titán y fel Obviamente va a recibir un rebalance Esta primera destreza de piloto Siempre te dice mucho Este titán recibe una gran cantidad De durabilidad y de puntos de defensa Cuando utiliza las habilidades Así que seguramente aumente El tiempo de enfriamiento Para poder utilizar las habilidades Seguramente reduzcan la durabilidad adicional Que recibe Mientras está en el aire E incluso hasta puede que el dash Reciba una reducción significativa En la distancia que consigue Yo creo que va a seguir siendo Un muy buen titán Simplemente que no va a ser tan OP Estas armas hacen un buen daño Son armas que yo considero Free to play buenísimas Pero le están dando un abuso brutal Yo no había hecho esta recomendación Primero porque ahora viene una tecnología Shield breaker Además de que el conducto inestable Te permite atravesar los escudos Así que no estaba recomendando el Dagon Pero esto es una configuración Extremadamente poderosa Y yo espero que no Pero puede ser que la toquen Y bueno Yo no me dejo llevar por las encuestas de Reddit Porque eso va más dirigido A llevarte a tomar decisiones Que a informarte Sobre posibles cambios El Dagon Estas armas electrónicas Obviamente las van a tocar El Dagon yo estoy seguro Que no va a ser un problema Con tanta tecnología Shield breaker Al contrario Va a ser el counter perfecto Ya que próximamente Vienen unas torretas Que añaden capacidad A los escudos de energía Así que este va a ser Un buen adversario Para el robot meta Que viene Raptor A este definitivamente Lo van a tocar Y tomando en consideración La destreza principal De la piloto Viene un aumento En el tiempo de enfriamiento De la habilidad Este robot quedó Bastante bien balanceado Una vez que nerfearon Estas torretas Que estaban haciendo tanto daño Y que te paralizaban Tan fácil Ya no tienen la misma precisión Y ya está bastante balanceado Ahora lo que tiene Es resistencia La Subduer Obviamente la tienen que tocar Esta arma Es un problema para el Raptor No importa que tenga Un escudo reflector Esta arma Lo puede doblegar Bastante fácil Y si la usas En el todavía peor Debido al efecto Ross Yo creo Que es muy posible Que le hagan lo mismo Que le hicieron A sus hermanas Las damper Con la cadencia Si le reducen La cadencia De la misma manera Que hicieron Con las damper Ustedes saben Que el resultado No va a ser muy positivo Aunque Siendo armas pesadas Por lo menos Quedan más funcionales Las damper aquí Cuando salieron Las damper Las tamper Todas estas armas Ross Pues este es básicamente Lo mismo La Subduer Es una versión pesada Una ametralladora Que no entiendo Por qué le tocaron La cadencia Esto nunca debieron Haberlo hecho Si es una ametralladora Tiene que funcionar Como una ametralladora Debieron reducir El daño Pudieron reducir Quizás la precisión De la munición Pudieron haber hecho Muchísimas cosas Pero Reducir la capacidad En velocidad de disparo De una ametralladora Es destruirla Igual Si este es el cambio Que le aplican A la Subduer Va a ser bastante malo Para ella Ya conseguiste Aguanta Todavía no las subas Espera Yo creo que el Shenlong Va a seguir siendo divertido Va a seguir siendo buenísimo Primero vamos a hablar De las armas eléctricas Estas armas son sumamente poderosas Pero solamente tienen 100 metros de distancia Si tomamos en consideración Las sónicas Las escopetas Si tomamos en consideración Los arpones Todas estas armas Recibieron cambios En la cadencia Mas no tanto En el daño Las que si recibieron Cambio alguno En el daño Fueron algunos porcentajes Minúsculos Así que Quizás cambios En cuanto a la munición Pero dañinas Dañinas Yo últimamente Mi Shenlong Estuve utilizando Al Brooker Porque estoy utilizando Armas ultimate Con destreza Para concentrar la munición Pero en adelante Definitivamente Pienso utilizar Abai Debido a su destreza Principal Que añade puntos De impacto A los escudos Aegis De estos robots Y a pesar de que Viene una tecnología Shieldbreaker Y de que ahora Hay tantos jugadores Que están utilizando El conducto Inestable Esta va a ser La mejor defensa Porque seguramente Le suban El tiempo De enfriamiento Entre saltos Que eso Lo va a poner En un gran peligro Y seguramente Debiliten Lo que vendría Haciendo su mayor defensa El escudo Aegis Que es el que lo protege De los efectos Del pulso electromagnético Y de cualquier Arma integrada De algún robot Que pueda evitar Que este robot Pueda saltar O ponerse a salvo Te recomiendo Que si vas a trabajar En el Trabajes con La edición especial Si puedes conseguirla Y que trabajes Con la piloto Bike También te recomiendo Que intentes conseguir El drone Pascal Porque como te dije Si le suben el tiempo Que vas a estar Ahí entre medio De tanto enemigo Para poder saltar Encima reducen Los puntos de impacto De su escudo Aegis Quizás hasta la durabilidad Vas a necesitar Toda la ayuda Que puedas Así que Estas son dos piecitas Que tienes que trabajar Con él Esperando Que no toquen Este drone Que no veo Porque deberían hacerlo Pero si tiene muchos Pero muchos puntos De defensa Así que Al final del día Tampoco me sorprendería Otra Que yo espero Que toquen Porque vi Que hay otra nave Por ahí Y es súper importante Que descarguen El test server Para jugar Durante este fin de semana Y el próximo Porque viene una nave nueva Así que probablemente A la nave Avalon También le den su nerf Viene por ahí Una torreta Para aumentar Los escudos de energía Así que Pues nada Descarga el test server Que esto es completamente gratis Es para cualquier persona Es una aplicación Bastante cómoda Muchos jugadores Piensan que el test server Es una aplicación Para creadores de contenido Y no Tú puedes descargar esto En cualquier dispositivo Bueno Estos fines de semana Para que veas Cuáles son esos cambios Que vienen Para que veamos Cuáles son esos equipamientos Que vienen por ahí Y para que tengas La oportunidad de utilizarlo Acompáñanos Este fin de semana Como todos los fines de semana Directamente Desde el test server Ahora También tenemos por aquí Siete armas Jotun Que nos envió Pixonic My Games Para rifar Entre los seguidores Y ya saben En los comentarios del video Déjame el hashtag WRWINJOTUN Ahí también Deja tu número de ID Con la plataforma Por favor Asegúrate De darle copy paste A tu ID Para asegurarnos Que el regalo Te llegue a ti Y asegúrate Que estás suscrito Al canal Si no estás suscrito Al canal Pues el algoritmo Simplemente No te va a seleccionar Oye Se me ocurrió De momento Tú sabes Que a veces Pues te pedimos Por ejemplo Pues ponme Para que robot Lo quieres No Así como para saber Si realmente Son de los que vieron Los videos Pero claro Ya que hay Algunos comentarios Con esto Pues los demás Saben de que se trata Simplemente añaden El nombre de un robot Pues mira Ahora quiero que pongan La cosa más random Hashtag Wingshotum ID Plataforma Todo No es normal Y al último Me le ponen Lo que tú quieras Si me ganan estas armas Se las voy a poner Al gato volador ID de jugador Plataforma Wingshotum Estas armas son geniales Porque el Fenrir Ultimate Vuela Hashtag Wingshotum Plataforma Mi Power Ranger Favorito Era Jason Así Lo que tú quieras Esto no va a cambiar Los resultados Pero Un experimento Y nada más Familia Suscríbete Y déjame tu like Si te gusta El contenido Que preparamos Para ti Por favor Que eso me ayudaría Muchísimo Por favor No olvides Utilizar el promo Code Caronte Cuando hagas compras En la tienda web Como de costumbre Te dejo los links En la descripción De momento Ha sido todo De mi parte Espero que la información Te sirva Hasta mañana Y Bendiciones De mi parte Si te vayas compras Pues te vayas compras